Sí, qué lindo. Laura, ¿qué es para ti el amor? El amor es un sentimiento muy lindo, que es de a dos personas, donde es bonito estar juntos, uno quiere estar con esa persona todo el día, cuidarla, protegerla. Ese es el amor. ¿Cuántas veces estás enamorado, Laura? ¿Yo? Son varias, o sea, ¿uno se puede enamorar muchas veces? No, no, yo creo que dos veces. Dos veces, mira qué. Y tu estado actual, ¿estás enamorada ahora? Pero ¿por qué me hacen esa pregunta? Estamos hablando del amor, no tiene nada malo. Ahora, ¿cómo es tu estado, cómo está tu corazón? ¿Estás enamorada, Laura? Mi corazón está muy bien, muy bien. Pero eso no fue la pregunta, la pregunta es, ¿estás enamorada? Pero es que, ay, me da vergüenza hablar de estas cosas en público. Ay, pero ¿por qué? Pero si nadie te está preguntando de quién ni nada, solo, ¿estás enamorada? Tan simple como decir sí o no. Laura, ¿estás enamorada? Estoy enamorada. ¿De quién? De la vida, de la vida estoy enamorada. Mira, enamorada de la vida, eso es la respuesta chante. ¡Vida! Laura, mira. Estoy enamorada de ti, de ti, Tabata. Mira, de la Tabata, mira el amor a los hijos. Mira, Laura, ¿cómo se sabe cuando uno está enamorado? Porque Rafael en una de sus canciones dice, si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado. ¿Cómo lo identificas tú? ¿Cómo sabes que estás enamorada? Uno cuando está enamorado como que siente como el corazón así como grande, que se acelera, como que sentís maripositas en la guata, los ojos se ponen más brillosos, uno está más bonito, el pelo brilla más, sí. Pasan muchas cosas cuando uno está enamorado. El amor es saludable, ¿eh? ¿El amor es físico también? Sí, el amor es físico, es mental, es del alma. ¿Pero se nota en el físico cuando uno está enamorado? Así como te brilla más el pelo. ¿Y los ojitos? Yo creo que exteriormente se nota mucho más. ¿Qué otro cambio hay? ¿La sonrisa? La sonrisa, la mirada, eso dije, la sonrisa, la mirada, uno anda con los ojos como vidriosos, así como brillantes. ¿Usted está así en este momento? Sí, si no preguntémosle a Jaime Artus que le mandamos un... ¡Cállate! ¡Qué osicón! Perdón. Es que un amigo que también está pasando un...